Lo de Fijó es así. Un día se queja de la inseguridad, la ocupación ilegal, la inmigración ilegal. Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades. Y otro día, hoy por ejemplo, dice que hay que ser solidarios, que PP va a ser solidario con los menas. Todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, a través de sus consejerías, esta tarde van a asumir el reparto de los 400 menores que el Gobierno nos ha planteado hace unos meses y que figuran otra vez más en el orden del día. Hoy, García Gallardo, vicepresidente de Vox en Castilla y León, es preguntado si renunciará a su vicepresidencia si el PP acepta el reparto de menas. Gallardo no duda. Si tiene que renunciar, lo hará. Ante todo, está el honor. En Extremadura, por ejemplo, ya se están haciendo planes para romper coalición con el PP. Y yo que me alegro. El Gobierno, y preferimos, si nos hacen escoger entre el honor y los barcos, escogeremos el honor. Dicho lo cual, nosotros actuaremos en consecuencia. ¿Estaría dispuesto a dejar el cargo si el PP actúa así, aceptando las condiciones del Gobierno? Que no le capa ninguna duda.